¿Quién quiere poner el pozole? Salud por Benito. Oye, ¿qué me pones? Me pones una like, señor. Y te ponen como... ¡Ah, la vida está en inglés! ¿Puedo usar esta cuchara para la crema? ¿Tiene que mostrar un hecho de los animales? El que te ponían en una caja y te ponen... El que era como... Y te ponían un animal. Ay, perdón, perdón. ¿Está bien lo descone en todos? Venga, pero yo sí quiero jugar. Legal. Reto el que sigue. ¿Por qué? Voy, 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 voy. ¿Por qué nadie me hace caso? Ya, se repite. Legalista, garta. Deja de grabar, Mayur, ya, por favor. Me da mucha floja, la neta, ya. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no me pelan? Legal, pelenme, o sea, ¿qué les hice? No sé nada. El día de hoy haremos... Bueno, haré la venganza de ignorar a... Alisson por 24 horas. Se pasó, se pasó, le ignoró hace no sé cuánto tiempo. Exacto, por acá les voy a dejar una foto de ese video. Ella me ignoró, entonces, es la venganza, es la venganza. ¡Y venganza, es para el clip! Tengo a estas personas que me van a apoyar. Todos van a ser cómplices. O sea, también la tenemos que ignorar al 100% como tú. Tratar de ignorarla al 100%. Esto se va a poner feo. Vamos a hacer como un vlog estando en la casa. Ahorita vamos a también comer. Alisson se sigue arreglando. Por ahí chavos para hacer el intro. Esperemos que se la crea, que le duela un poco, porque a Alvi la verdad sí le dolió. ¡Qué malo! A mí se me hace que eres marica. ¿Qué sufro? Que tenga pesadillas. No, porque también se pasó y con el niño no. Acompáñanos, denle like al video y esperamos que todo salga bien. ¿Están conmigo? Sí, vamos a comer. ¿Estás conmigo, Pau? Estoy contigo. ¿Estás conmigo, Mike? No, bro. Ah, bueno. No es cierto, sí, era una broma. Te la creíste, te la creíste, es completo. Próximamente venganza. Dejen un millón. Y ahora sí, vamos a esperar a que baje y empezamos. Ay, que no. Ahorita los vemos. El día de hoy vamos a pasar un día en casa de Leito. Muy buena. Vamos a ver qué hacemos acá con Leito. Vamos a ver qué nos propongará. ¿Qué nos propone Leito? Bueno, ¿qué nos propone por hacer Leito? ¿Qué quieres primero hacer Leito? Vamos a comer. ¿Comer? Va. Ok, vamos a comer. Bueno, vamos. O podemos ir a jugar, no sé. Tenemos juegos de mafra. Bueno, vamos a comer entonces. Ahorita rezamos. Bueno, vamos a empezar a comer. Ya cada quien tiene su platillo. ¿Puedo hacer un milón? ¿Por favor? Eres un grandísimo estúpido. ¿Puedo hacer un milón? Oye, ¿me voy a probar otra lado? Sí, ¿por favor? Ah, ¿qué es? ¿Voy puede pisar a la sirvita? Sí. Una super cosa. Ah, ok. ¿Será? ¿De hecho toda esta? No, no, no. Sí, que es lo bueno. ¿Qué más se le pone aparte de Leito y Limón? ¿Qué más se le pone a Leito y a Leito? ¿Qué más se le pone a Leito y 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 a Leito? ¿Qué más se le pone? ¿Qué más se le pone? Gracias, Benito. No tenemos clase. Te lo agradezco, Peter. Papá, Benito te lleva a su palombo. ¿Qué me siento grande? Así conmigo también, ¿eh? En la red, zaparro. Yo digo que uno treinta y uno. Uno cuarenta. Veintiocho. Busco. Hagan sus apuestos. Uno cuarenta y ocho. Treinta y siete. Uno cuarenta y ocho. Uno treinta y cuatro. Uno cuarenta y ocho. No, treinta y seis. Treinta y siete, yo. Yo digo que uno treinta. Yo digo que uno treinta y uno, ¿no? Treinta y uno. ¿Ustedes cuánto? ¿Yo cuánto? Uno a diez. Uno treinta y cuatro. Uno cuarenta. ¿Cuánto? Uno treinta y siete. Yo dije eso. Yo dije eso. No, están a tres de distancia los dos. No, porque se pasó. No, pero ya me lo que nos arregla de que se pasó. Sí, ese no. ¿Vamos, Adotoy? ¿Quién ganó? Yo dije que uno treinta y siete. Luego, en el otro. Son treinta y cuatro. Son juntos. ¿O sea, sí van a la escuela? O sea, sí van a la escuela. O sea, sí es muy necesario saber cuánto mide Benito Pórez. ¡No crees! A mí en un examen me lo preguntaron. Solo sirve para un examen. Yo vi que en el examen preguntaron que hacía Thanos y era una extrapoide. A mí me preguntan en mis exámenes que me ponen una like y te ponen como... ¡Ah, no he ido tan inglés! ¡Es que estoy en elico en inglés! ¿Puedo usar esta cuchara para la crema? ¿La marchas? Por favor. Este, me hacen equipo para que te ponga un punto más. Entonces, ¿qué le pames al mío? Algo bien. A ver, vamos a ver, vamos a probar. Remojamos el pancito y... ¡RICO! O sea, ¿cuál ha sido el mejor video que han grabado? Porque yo llevo pensando el mío desde hace un rato y sigo así. Tendría que pensarlo. Un nombre de bromas, ¿no? O sea, como... Yo te agradezco a todos. ¿Cuál es el video, el mejor video que he grabado? ¿Cuál es el video que te ponen en una caja y te ponen... Era como... Y te ponían un animal. Ay, perdón. No, no lo descone todos. El de los audífonos. Ah, ese es muy bueno. Ese video me reí mucho. El de los animales está bueno. Se da muy bueno, me gustó. Bueno, pues yo le dije... El de preparando el pastel al novio de mi hermana. ¿Cuál, Alexa? No te pasas de delancha, pero... Es extraño, es muy extraño, ¿no? O sea, no morrían. Está nublado, es como triste. Me gusta el ya. ¿Me pasa una salsa a mi jefe? Me gusta la salsa. ¿Me pasa? Me gusta la salsa. Perdón. Sí, suelte que sí, sí. Si me gusta mucho, me gusta. ¿Alguien quiere pozo? Es que ya no lo quiero. No, yo me gusta mucho como sabroso. ¿Alguna? Sí. ¿Alguna? Sí. 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 Oigan, voy a poner un aguanoquín, ¿no? Sí. Sí. O sea, entiendo que el papá se escucha bien. Oye, papá, ¿me pasas un agua, por favor? No, 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 no. ¡Pasala, masala! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala, papá! ¿Aquí más? No. Oiga, ¿por qué no me pasan ni agua? Es que no me gustó. ¿Amén? ok ahora va a tocar jugar un poquito de americano somos cinco entonces el equipo va a ser un poco mal porque van a ser tres y dos yo con mike y ustedes tres y yo no nos tienen miedo hacemos como jugadas con ellos igual mucho bueno los voy a ver por qué lo haces a cien veces acepta martín hoy es ternurita tenemos que que nunca he jugado americano yo no quiero atrapar Tú la traba, tú la traba 50 puntos 50 puntos 50 puntos Porque no puedo hacer nada bien ¿Quiénes son los equipos? Es Mike y yo contra ellos 3 ¿Pau no está jugando? No ¿Pau es con Johnny y con... No Ahí están, ya son 3 y 3 Ya se tiene pavolín Por 30 puntos 50 puntos 50 puntos ¡Ah, Leo ya está! ¡Ah, Leo ya está! ¡Se da miedo, Jerry! ¡Apá! ¡Sí! ¡No! No, no, espera, espera, espera Jeff, voy a descansar tantito Bueno, yo entro Bueno, no, mejor me quedo Sigue, sigue al juego Por 10 puntos ¡Ah, qué robo! Les dedico esta cachada No ¡No! Pau, Pau, por favor Uy, vamos para el agua. No quiere jugar. ¿Qué, ya se alcanzaron? Vamos para el agua. Bueno, ahorita vamos a jugar un poquito de cartas. A ver, ¿qué rollito? Ahí viene el leito con el tomelón. Uy, yo soy muy buena jugada. Vamos a jugar. Uy, qué robos. Wow, ya. ¿Dónde nos ponemos? No, estoy en un poco de pescada. Bueno, a ver, ¿quién era reciente? 1 de 6. ¿Dónde está el lugar, Rishi? ¿Dónde está una? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? ¿Vamos a jugar todos? Entonces hay que hacerlo más chiquito. Ah, sí. No la vi, no la vi, no la vi. Ahora sí, ya, jugámonos. Yo puedo ser el referido. ¿Quién tiene la mola del 6? Yo. Vigan, pero yo sí quiero jugar. Legal. Reto el que siga. ¿Por qué? Voy, 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 voy. ¿Por qué nadie me hace caso? Ya. Ya se repite. Legal está abierta. Deja de grabar, Mayur, ya, please. Pélenme. Legal, pélenme. ¿Qué les pasa? Pueden hablar, por favor. Tienen boca. Un rato y se sigan. Neta, nadie me va a pelar. O sea, nadie me va a pelar de aquí. Ya pedí tu palabra. Valor, te presto esta. No. Me da mucha flojera, neta, ya. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no me pelan? Legal, pélenme. O sea, ¿qué les hice? No sé nada. No, 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 no. Me da mucha flojera, neta. Estoy tirando. Estoy tirando. Estoy tirando. Espera, espera. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pobrecita? Sí, va. ¿Qué pasa? Soy este rollo. Creo que ya fue mucho. Vamos a decirle ya que es una bromita. Ya se enojó. Ok, está Alison ahí acusada, como medio enojada, medio triste. Voy a decirle como que por qué se fue así. ¿Por qué no quieres guardarme, no? Bueno, eso es. ¿Por qué no quieres guardarme? ¿Por qué no me hablan? ¿Cómo? No, Alejandro, no me hablan. ¿Cómo estás esperando? ¿Y te excluyes solita? No me siento, ustedes no me hablan. Granarte, sacaste el juego y te fuiste eso. ¿Por qué no quieres guardarme? ¿Y no me hablan? Llevan todo un día sin pelar o mil literas. ¿Tú solita te vas? ¿Tú solita te vas? No es cierto. No, no. A mí no me preocupes. A mí no me preocupes también que es una broma. La broma. ¿Tú me ignoraste? ¿No? Sí, hace como, ¿quién sabe cuánto? Como medio año. Sí, hace medio año. La broma, no hemos visto en la broma. A mí me encantó. Ni a mí me obligaron a ser de ignoración. La verdad es que tenía ganas de llorar, pero no, fui fuerte. Voy a llorar ahorita. No fui la amiga que no la ignore, porque yo a mí sí se me rompe mi corazón de ignorar. No, todos los que estaban aquí sabían. Sé que mi papá disfrutó grabar esto. Bueno, ver cómo me ignoran. Yo opino que le den like porque salió muy bien. Captamos a Alison tirándonos caca. Tirando el dominó. ¿Cuántos likes para tu venganza? Bueno, 120 likes si hago la venganza. No, 120. Bueno, 120 mil likes si hago la venganza. Suscríbanse todos. Por acá en las redes sociales de todas las personas que aparecieron. Sigan escuchando la música. Corran a comprar los boletos de la primera etapa del Evolution Tour. No me gustó su programa. Ya le tocaba. He terminado de grabar y ya nos vamos. No me gusta. Perdona por esta pañita. Lo voy a pensar. Lo voy a consultar. Yo también fui cruel contigo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. En la próxima. Chau, chau, chau. Chau.